Habla claro ya, dime si estás pa' mí No pido más na', hay otra esperando por mí Hace que pierda la razón, bebé toma una decisión O vamos pa' mi habitación, o me voy con mi segunda opción Y juguemos a querernos, sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Juguemos a querernos, pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Y si me da solo un chance, nada más, cero romance Nada de amores, cero percance Cupido me despido, que en paz descanse Una noche más, una noche menos Eres peligrosa, quiero tu veneno Ven a mi cama y mañana olvidemos Actuemos como si no nos conocemos Recordando la intermedia Cuando no te hacías pasar por la más seria De ti puedo hacer una enciclopedia Me tienes enfermo y tu cuerpo lo remedia Juguemos a querernos, pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Y juguemos a querernos, sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Siempre tenemos un lío, pero sé que tu cuerpo siempre será mío Ellos se lo imaginan, por eso está mordido Tratan de ganarte, pero ninguno ha podido Cambiamos mirada, pero nadie sabe que nos conocemos Al frente de la gente ni hablamos, pero en el motel nos comemos Si no está pa' mí, ¿por qué me cela? Donde quiera que me ve, me vela Te muerde cuando atrás se me pega Pero tampoco, baby, tu corazón me entrega No tenemos claro, ninguno se quiere Baby, si se acaba, amor, no se muere Se pierde el tiempo y no hay forma de recuperarlo Pero mientras tanto, baby Juguemos a querernos, pero sin que el amor esté de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Y juguemos a querernos, sin el amor de por medio Llegamos a un punto medio, donde ganemos los dos Y juguemos a querernos, a ver si así hay más ganas Llegamos hasta mañana Juguemos a querernos, a ver si así hay más ganas Aunque solo seamos pana